¿Se me escucha? ¿Sí? ¡No! ¡Funcionan los puntos del canal! Es que me va todo... Ahora os conté mis problemas. Voy a dejar la música de chill, porque hoy vamos a estar de chill. No podemos jugar a nada que requiera de unos gráficos... ¡Ah! ¿Sabéis que en Japón? Es verdad. Vale. Se escucha bien así, ¿no? ¡A-C-M-R! ¡A-C-M-R! Se escucha... Se escucha bien así... ¡Gracias por todas mis discapacidades! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Pisadios! ¡H-M-R de comer pizza! ¡Eso no ha sido la pizza! ¡Ha sido mi bandíbula! Bueno, no os esperéis más calidad de esto A ver, resulta que los que no visteis el directo con el Richard, con el Richard, Mary Solver, así, así, así mejor, así, ¿se puede más alto? No, creo que no se puede más alto, o sí que se puede más alto, espera un momento, creo que sí Súbele un poco más, espera un momento, voy a comprobarlo, ¿por qué mismo? Pero se puede más alto, o sí que se puede más alto, espera un momento, creo que sí Ganancia, 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 a ver Vale, ahí está Está demasiado alto así, o queréis que le baje, queréis que le baje un poquito, queréis que le baje o está bien, así, en este nivel No sé qué le ha pasado a mi PC, que directamente va todo lento Como podéis ver en la imagen, que tengo de fondo, Minecraft 3 FPS, de ahí, no sube Formatee el PC Pensando y rezando al dios Odín Que así, a lo mejor, se arreglaría Pero es que no se arregló, preocupéis Me acabas de fastidiar, me acabas de fastidiar la broma ¿Quién me ha dicho que me calle, eh? ¿Quién me ha dicho que me calle? Que, que te, que no te importa, que te da igual, ni some killer Te da igual, te da igual Vale, vale, pues, pues, te digo una cosa, eh ¿A mí no me lees? Claro que te he leído ¿Alguien me puede sacar de la caja? No saquéis sangre, no saquéis sangre ¿Va? Me estáis cortando y no, no, no hay manera ¡Ja, ja, otaku! ¡Ja, ja, ja! ¡Dúchate! ¡Dúchate! ¡Dúchate, otaku! ¡Dúchate! ¡Has llegado el viernes! ¡Olé! 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 ¡Has llegado el viernes! ¡Olé! Bueno Mi PC se está rompiendo Mi PC se está rompiendo Está llegando a unos límites que de verdad no puedo hacer nada ¿Puedo dejar mis roces con K aquí atrás? ¿Cómo roces con K aquí? Cuéntanos, ¿qué roces ha habido con K aquí? ¿Qué roces has tenido? Sobre todo, sobre todo caricias sensuales No los digas, no ¿Cómo? A punta eso, me dijo, pero corriendo, o sea, a punta eso ¿Para qué dices nada? ¿Para qué dices nada? A ver qué más dice ¿Qué roces? ¿Qué roces dice? ¿En la pancita? Es en la pancita, ¿verdad? Hubo... Sí Le encanta acariciar la pancita El efecto Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta gente que ahora dice que le gusta rascar la pancita? Que le acaricien Es que le gusta mucho y se ríe Entonces Sí, 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 sí Esto es verdad Es la primera vez que siento que de verdad que me está diciendo verdades, Mary Pues nos ocurrió ¿Te acuerdas en la entrevista que le estábamos acariciendo la barriguita? Sí Que se le dio caen las gafas Ven aquí, caki Te voy a rascar la pancita Se fue el admin, digan palabrotas ¡Caca, culo! ¡Pedo, pedo, 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 cu, 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 cu! Vamos a ver el clip que quería ver hace media hora, ¿vale? De hecho, antes de empezar el directo ya quería ver el clip ¡Esperad, esperad! Ven aquí, caki Te voy a rascar la pancita Tal y como debe ser Tal y como debe ser Así es como se le rasca la panza Así es como dos hombres se rascan la panza ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Esperad!